que es lo que me gustan con tony tv show recuerden suscribirse en este canal de youtube tony tv show que lo primero apoyen a uno y suscriban se oyeron que hoy les tengo adrián brmuse entiendes yo no lo quiero decir en inglés porque me pusieron a todo rey si entiendes y es un problemita gracias por aceptar la entrevista pero tú estás limpiecito manito no que pasa que siempre sigue igual lo que pasa es que cuando uno vaya el frío y la cosa cuando vieron pero está todo frío con nadie ok el nombre tuyo adrián billar el billar yo creo que tú le expliques el music porque porque tú pongas la gente clara tú sabes adrián es mi nombre normal el billar en español br es que yo me llamo adrián bello rodríguez entonces tú tienes bello si ve de bello y r de rodríguez yo me siento alegre de que tú haya llegado desde eeuu de una vez y me haya brindado la oportunidad de hacerte la entrevista contigo uno como como está empezando y tú también que está empezando esto porque si uno no se ayuda entre entre lo que estamos empezando uno no puede ir de que de que de una vez para allá de que para la grande liga no tiene que hacer un trabajo normal tranquilo y que los grandes vean a uno normal entonces me gusta metiendo mano heavy en verdad y por qué no lo somos aquí y así si al final somos santiagueres yo quiero escuchar tu historia de cómo te vas a hacer los eeuu también que la gente me tiraba y eso de qué tiempo tú tienes ya más o menos y cómo fue que te fuiste yo tengo más o menos tres años en los eeuu nunca había bajado para acá y pues yo me fui con una petición y mi mamá me pidió y estamos viviendo vaya la familia completa qué bueno yo me alegro real que sí de que esta la familia te completa pero como quiera aunque tú estés en eeuu como que la opresión se siente como que tú estás aquí en santiago y así tú sabes yo estoy bajo perfil pero hay muchísima gente que quieren verme que quieren que juntarse conmigo y de todo cuál es la técnica que tú usas que tú estando allá en eeuu la gente siente como que tú estás aquí en el patio que la foto que el olaje el tictólogo eso ha cambiado la vida de muchísima gente y yo antes decía cuando empecé con la música solamente yo antes decía como que yo lo voy a hacer porque yo iba en eeuu y es muy difícil para mí yo como promocionar mi música aquí señor está aquí me entiende yo tengo que bajar para yo obligado y cuando vino ticto se pegaron muchos vídeos y mucha gente de aquí me empezó a apoyar sin sin yo tener que hacer nada la gente yo le cae en gracia y estamos activos muchísima gente de allá también en eeuu pero aquí yo pensaba que allá era más la presión como que más gente pero yo me di cuenta que aquí yo tengo más gente entonces ya la gente tuya de aquí ok con cuál es influencia de aquí de santiago tú tú te llevas mejor o va a ser más coro como uno dice urbanamente en verdad te voy a mencionar la capital y santiago yo martín este es mi hermanito es que somos así si yo hablamos todo día ese mío me incluso perdí mi cuenta yo tenía una de 24 mil en instagram y la perdí y en dos meses gracias a lo life y el apoyo que él me ha dado estamos en 19 mil en dos meses y ese yo y no es de que que hay algo que lo planeamos y que no eso sale así y tú sabes que cuando uno hace la cosa de corazón eso fluye y como estamos haciendo de corazón de verdad entonces a la gente le gusta porque no ve demás ni nada entonces con martín es uno de los principales que conozco muchísima gente pablo gucci los lomeo manito toda la gente de por aquí yo lo conozco todo esto no de verdad yo me alegro de que tú te lleves bien con todo esto porque a veces cuando no está ahí tú sabes que a veces siempre pasan algo y eso porque tú sabes que como yo no hay una profecía que dice nadie nadie es como reconocido en su tierra no me recuerdo nadie es profeta en su tierra y por lo menos tú estás de aquel lado pero como crear la gente te están apoyando aquí muchísimo y eso es algo que eso impresiona a cualquier persona bueno que es lo que te llama tía la música que lo que hace que tú cante porque tú canta yo desde chiquito lo que yo cuando iba a los visores cantaba de lo karaoke eso qué pasa yo siempre cantaba en karaoke yo nunca tenía como eso de describir nada de eso y hace tres años por ahí cuando esos tres años y algo porque fue como antes de yo de yo venir de yo irme como par de meses antes de yo irme que yo conocí un productor aquí se llama el durán y le agradezco muchísimo a él en verdad yo siempre tenía ese deseo de escribir y yo lo conocí a él y yo dije voy a escribir algo y te lo voy a mandar a ver qué te parece y yo escribí mi primera canción y de ahí fue fluyendo todo después yo viajé tiré la canción allá a la gente le gustó y me apague un tiempo después me puse país de gran escribir free en instagram y eso y nada hasta ahora estamos perdiendo mano aunque para ti fue difícil cuando tú perdiste tu cuenta de instagram fue muy difícil para ti emocionalmente qué pasó llorarte no comía porque uno pone raro rápido es verdad yo digo que la perdí porque es baneada que está entiende está restringida pero yo la tengo ahí todavía yo la puedo seguir usando entonces por eso no fue como tan chocante para mí pero ya yo llevaba meses como que veía que la cuenta estaba muy apagada entiende y no podía hacer nada porque era restringida que estaba pero por cuáles motivos te la restringieron la gente es enferma con las que tú haces en instagram oye metiendo hasta 800 gente en un live ok cuál es la técnica que tú usas para que la gente se mantienen 800 gente mirando dos gente hablando hay que tener un baile interesante vigente y durata dos horas en un live y tres horas más mirando cuál es la técnica que tú usas en verdad con martín yo sé que yo siempre hago los live y entramos personas y empezamos a reírnos empezamos curando con la gente lo que sea con lo que es que si sale un cable que lo que sea pero empezamos a curar con eso y todo el mundo se ven risa pero al final que esto importante que lo sepan nosotros a la persona que se sienten ofendidas cuando terminan los live nosotros le escribimos y lo llamamos y hablamos con ellos y le decimos que es sólo contenido me entiende incluso los vídeos que subimos primero hablamos con esa persona porque ok manito que es lo más picante bueno cuál es la pregunta más curiosa vamos decirlo así que todo preguntado en un vídeo en vivo en un live en instagram la pregunta casi no son preguntas pero bueno le decimos cosas a la gente ok ok que lo más que lo más curioso porque una vez entró una muchacha a un live y ella te emociona porque está hablando con nosotros y vientre con la luz para y cuando prende la luz le digo yo ay mira un tiburón todo el mundo empezó a reírse ahí pero eso fue uno de los casos que me tomó a su toma ay dios mío en verdad porque nos curamos pilas un tiburón estaba riendo también y vino el el hermano y también le dijo de que tuvo un zinc y buscamos una foto y de todo pero cuando nosotros terminamos live chequeamos el perfil de la muchacha y ella puso de que me voy a retirar de instagram ay dios mío como así pero te déjame escribirle esta muchacha y nada después la llamamos y de todo ella dijo que ella se sintió mal pero que ella entendió después porque que era cura que ella hasta ella misma se curó entiendo sí que eso es contenido para pasarla bien en instagram sí sí que no nada personal incluso algunas se han ofendido mayoría mujeres pero tú sabes es normal bueno ahora como comentábamos en los live aquí yo quiero que tú me hables de los de los live con backbone y cuba yo lo digo en verdad empezamos juntos empezamos juntos con martín esteve y boni cuba y en uno de esos casos entró una muchacha que se llama la dura y la gente quizás no lo sabe pero ella en verdad estaba actuando ese ese momento estamos curando y viene y entra ella llorando y en una de esas emociones dice ella de que el mundo empezó a reírse con eso y en verdad con ese vídeo no fue muy bien ya en mi perfil en mi perfil tiene 900 y pico de view lo subió molusco 900 mil y pico de view que la gente no se confunda de que 900 y pico de view 900 mil oyeron y lo subió molusco lo subió famoso urbano yo te dije que nos subieron como 13 páginas yo te escribí privado y te dije que esto está súper viral lo subieron un reguero de páginas eso me ayudó mucho también en mi nueva página y mucho el público de aquí me apoyó mucho también con eso eso daba mucha risa y se fue viral incluso yo con ella no había hablado con la dura yo lo había visto antes pero nunca hablo con ella y después de ahí empezamos con una química bacanísima y todo fluyendo yo me recuerdo porque te digo algo que yo estaba en ese día que todo en el live el día que pasó que fue que yo entré de un pronto para que que tú me entraste un pronto yo salí y que no me entiendo ya no tengo que estar con un chico amigo que fue la primera vez que yo entré un live tuyo y después yo me quedé en el live manito oigan oiga yo lloré oiga lloré riéndome con ese tipo acertó con eso es decir que yo creo que tú me reconozcan ella se puso la vaina de los dientes en verdad ya lo dejado que ella necesita como breves igual que yo y ella lo tiene un poquito un poquito si entonces la gente lo cogió de sorrealmente sólo parece actuado no incluso yo yo me la llevé ya porque tú sabes no tiene mucho tiempo en las redes no sabe ya que el contenido lo que abunda pero yo cuando al principio yo me la estaba creyendo en verdad yo pensaba que era de verdad que yo estaba haciendo bueno nosotros vemos que yo el nombre como que el nombre yo no quería decir pero lo voy a decir como que yo vi como que papera subió una subió un post y como que te tiró una puya a ti según lo que yo entendí o lo que ha entendido los fanáticos que me han escrito para la entrevista yo quiero que tú que tú me y yo te puedo llevar que tú subes otra post y yo como que como que combina la gana como que está bacano yo creo que yo y yo también desde las gradas y yo creo que tú me explique en realidad que lo que está pasando que chico que al bueno la gente pensó cuando vio mi historia que fue como para yo buscar sonido o algo así yo en verdad no necesito eso porque vamos a decirlo así yo siempre he estado solo sin buscar ningún tipo de chisme ni nada de eso incluso tengo 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 amigos que hacen ese tipo de contenido y yo soy amigo de ellos en el whatsapp pero su contenido yo no lo apoyo porque eso no me gusta entiende entonces la gente pensó que yo estaba haciendo un contenido buscando sonido con él pero en verdad no pero yo lo conocí en un junto lo venía viendo ya desde el par de meses atrás porque tú sabes que yo soy nuevo en esto de ticto y eso no conoce mucha gente lo conoció en un junta de nueva york y todo bien todo bien luego pasó un inconveniente en un live con una con una muchacha que él estaba hablando él se lo cogió personal y yo le escribí le dije mijo eso fue relajando si te incomodaste en verdad perdón yo dije pidiendo perdón no claro porque en realidad cuando uno en realidad es adulto y cosa uno uno trata de de ser pacífico no es maduro y entiende uno lo entiende y luego él no me respondió ni nada sabes nunca me he vuelto a responder pero luego una muchacha le dice él le escribe le dice mira para que vamos a juntar en el taberno jersey y el taberno jersey también la muchacha le dice si tú no va si yo no voy a ver a adrián primero yo no te voy a ver y él y él vuelve y se incomoda todavía más pero que yo no tengo la culpa de eso no claro verdad entiende y que tú tengas algo personal conmigo yo no tengo problema de eso tampoco porque yo te escribí y te dije mira no está pasando esto y esto exacto entonces cuando pasa lo de lo de el momento de hecho pamela y eso me mencionan mucho en un porque ven que yo me junté con él una vez me lo mencionan en un live y yo le dije no yo no con esa gente por esta razón me entiende luego cuando yo empiezo con mí con mi cuenta con la nueva de instagram yo pongo para el contenido de la historia yo pongo con que con qué figura de las redes sociales tú crees que yo haría bonita pareja me ponen chupamela y yo en verdad de lo de papel y yo estoy medio ajeno claro no todos no estamos bien enterados de lo que estaba sucediendo y yo puse nada ya se ve bien en verdad y le tiro un beso y ella me sube y me tiró más en el en texto a los dos minutos que dos minutos menos de ella subir esa historia me bloqueó y borró la historia por esa sencillez por esa sencillez pero que no fue ella en verdad tú no le estás llegando si no claro yo entiendo por el padre claro porque yo creo que por esa sencillez y no se podía poner así en verdad no pero imagínate son gente con mente cerrada no no puede hacer nada y es de la mía los repetos en verdad sus canciones son buenas su contenido es bueno los repetos pero no voy con esa pelomería tuya yo creo que tú me digas para ti cuáles son los mejores tiktokers de aquí de república dominicana para ti sabes porque es algo personal tú sabes nadie se puede sentir más con eso porque es tu gusto yo creo que tú me lo digas mejores tiktokers si tú puedes también porque si tú yo te lo voy a decir pero quiero que entiendan que eso va con el gusto personal de cada quien el arte no se no se puede dividir así de que porque porque este mejor no porque en esto de tiktok muchísimos hacemos diferentes contenidos no todos son iguales entonces en lo que en lo que quizás tú me llevas está bien tú me llevas ahí pero quizás hay otra cosa que yo te llevo en eso me entiendes toda la razón siempre en la balanza porque estamos toditos aquí si estamos toditos aquí estamos metiendo mano y tenemos números toditos me entiendes entonces primero yo siempre voy a mí yo siempre digo que yo soy duro hay gente que yo yo no lo miro por número que si no si no lo miro por cómo son personalmente y su contenido martín hace muchísimo contenido bueno tiene que ver los números de martín si yo hablo como el team de vez en cuando martín hace muchísimo contenido que te digo javi me gusta muchísimo javi si de aquí de aquí de santiago duro duro y quién más yo no veo mucho tiktok lo más lo hace pero no lo ve y tengo muchísima gente que son duras el versante durísimo estiven es durísimo bebetón que también se pegó durísimo y la gente tan tan duros son duros son duros bueno ustedes pueden haber la entrevista de javi que yo se la hice en este canal de youtube en twitter show es tu relación las mujeres te tiran pila ahora mismo tiene una novia está casado porque fue la gente clara que vi las mujeres que me tiraron ni que preguntarle si está casado si no yo me lo robo porque hay muchísimas mujeres que me están tirando muchísimo pero yo he pasado muchísimas cosas no pues porque que no me ven como no saben dividir lo que es la red social y lo personal me entiendo y siempre lo 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 ligan y a mí no me gusta eso cuando yo estoy conociendo a alguien a mí no me gusta que me mencione ni siquiera ni el nombre de instagram me entiendo entonces yo he pasado muchísimas cosas y prefiero estar tranquilo y conocer a la persona al paso entonces por eso estoy tranquilito ahora no estoy con nadie pero si hay muchas mujeres el día está por ahí mira picante bueno yo creo que antes de finalizar la entrevista a tu que está ahí que se suscriba este canal de youtube y que también le deje par de preguntas a él porque con la llegada donde él y luego se puede preguntar a que se no olvidó la entrevista o no fluye la entrevista yo creo que tú suelto un freestyle de lo tuyo para que aquella tú entiendes para cerrar ahí con eso vamos a tirar este viejo pero me gusta y pensando tanta cosa me quedé pensando en el amor y dije guapo fue la primera que me ilusionó la segunda que me dijo te amo pero me mintió la tercera que me convirtió en un cabrón yo no soy malo solo no confío en nadie siempre bajo perfil para mi música cero calle de los amigos míos sólo espero no me fallen y me estoy sintiendo tranquilo porque par de boca ya yo calle todo lo que tú quieres la vida te lo merece por mi familia he llorado un par de veces eso es para que vean no todo lo que parece a ti te sonrío pero mi alma se crece de odio de maldad y de soledad a veces me siento vacío pero no tengo con quien hablar por eso que disfruto para mi felicidad si me muero mañana nada eso me voy a llevar bendiciones para todo eso que me han hecho mal ahora cuando yo me metas van a tener que disculpa si te sueno vulgar pero también me cansé de la doble moral en todas las redes sociales en tiktok en instagram en youtube adrian br music ustedes saben mi gente suscríbanse allá